Estudia en Seguilipay y obtenga el grado de bachiller equivalente al grado universitario en menos tiempo y en todas sus carreras. Con este grado de bachiller podrás continuar tus estudios de posgrado como maestrías y otras especialidades dentro o fuera del país. Matriculate ahora. Seguilipay. Más de 50 años dejando huella.